Hey que tal gente yo soy MrDoki y bienvenidos al tercer episodio de este juego de Kimetsu no Yaiba Este episodio si va a ser al 100% pasado a la primera Que ya se me ha contado mi problema que tuve con cierta capturadora de cierta marca que me fallo mil veces Pero bueno ya que se puede hacer no? Estamos aquí, venimos con camisa de obeso, venimos con la camisita de obeso, venimos bien Agafa chelones, saca camisita de obeso Con su cuellito, cuellito arrugado, cuellito mal lavada Colorcito gris para vernos menos gordos de los que estamos, claro que si Y empezamos con este buen episodio que se llama al pueblo del noroeste El demonio del pantano, este que se mete a los charcos y vamos a ver que tal, la primera impresión de hecho ya se puede ver Ahí tenemos que ver que tal, obviamente quería avisarles chicos los poquitos que ven estos videos De que vamos a estar subiendo peleas online después de pasarnos obviamente en modo historia Para ir desbloqueando todos los personajes que tiene este hermoso juego Entonces vamos para allá, vamos a ver que nos depara Le damos, comenzar Es cuando Tanjiro ya tiene a Nezuko, miren si ven aquí tengo un trozo de luz acá Se ve muy facherón eh, se ve muy facherón Está bonito, está bonito Bien, puedo hacer unos cambios de escena Tal, puedo hacer Hola Hola Se ve, se ve pocas cosas eh, poco se habla 15 días después de que Tanjiro llegó con Yasuideza Mira, ahí van a entrenar la espada eh Lo de la espada es vital No, 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 no ¡Wow! ¡Qué sospecho eso, ¿no? Es el que tiene la máscara así con él La máscara La máscara La máscara me encanta La máscara es un detallazo ¡Oh! 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 La máscara es un detallazo ¿Por qué se enoja por eso? Oigan, ¿algo puede decir por qué le ponen piedras a los tejados allá en donde sea que estén? ¿Por qué le ponen piedras a los tejados? Extraño, ¿no? Extraño, ¿no? ¡Oh! ¡El cuero! Kasugai Kasugai ¡Oh! ¡Oh! Kasugai 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 La fecha de cedro La fecha de cedro La fecha es una madera extremadamente ligera geo Donde sea con la roca para reforzarla para reforzar la tierra así que podría aguentar algunos trotes Joder Literal llevamos 7 minutos de gameplay Y todo ha sido cinemáticas Full cinemáticas esta cosa Así que hay que empezar un poquito rápido las cosas Que le digo los mensajes Llego los mensajes con el todo el ansio Cerramos esto para que no lleguen los mensajes Y seguimos, seguimos Ah, y le piqué dos veces Ese demonio se llama Musan Hibutsuji Musan Que bonito, eh Que bonito la miniatura, todo, eh Que él convirtió en Nezuko Cuando alguien se convierte en un demonio Ataca, de manera indescribiendo Incluso su propia familia Eso es como un padre, un hermano Eso es como un demonio Eso es como un demonio Eso es como un demonio Mezuko, ¿sí? Nezuko es un demonio Eso no es間違ada Pero Nezuko Mezuko No, todavía no es Mezuko No, no es Mezuko Por eso duró como 15 años dormida, brother Bueno, pero cuánto cinemático, hombre Parece que estoy viendo el anime, no voy a jugar, ¿eh? No, 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 no Una flor dedicada, una flor dedicada Volváis ¿Ya? ¿Ya? ¿No más platiquita? ¿Ya? ¿Acción? ¿Acción y misión? Ah, joder, 10 minutos de gameplay y plática a lo güey, ¿no? Ya, hay que comenzar un poquito, ya está, había descansado mucho el habla De hecho, igual hasta quieren que me calle, pero Aquí no nos callamos, aquí no nos callamos Entonces, con mi camisa de gordo Vamos a pasar este gameplay, ¿no? Espero que ya sea gameplay, estoy harto Oh, mira, qué bonito, qué bonito diseñado en la ciudad, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí No me va a dar raro, pero por si uno lo voy a extraer muy leve Es agradable Echemos un vistazo Qué bonito se veía ese desenfocado, ¿eh? Ese desenfocado así, está en hielo parado Y ese desenfocado Qué bonita la ciudad Hombre, mira esto Mira esto Oh, qué bonito, mira Esto va para miniatura, ¿eh? Esto va para miniatura Perfecto A ver, caminamos y hablamos con la gente un poquito Esta ciudad parece una chica, carajo Para no volver jamás, ¿ok? Ya no está ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué desaparecen? ¿Que es un puto holograma o qué? Mal Mal, 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 mal ¿Cómo que desaparecen? A ver, señora, a ver, señora Buenas tardes Es que me están diciendo que desaparecen Es que desaparecen todos O sea, estos ya están aquí Oh, mira, un perro Qué bonito Un perrito A ver, señor, ¿qué me tiene que decir usted? Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Lo siento, chaval Estoy un poco pagado ¿Qué le costa contestar? Qué hijo de la chingada, güey Muchas gracias, madre mía Que día vamos a trajeros No, hombre, que... O sea, lo ayuda y... Lo ayuda y se va al vato Así que... Ah, gracias, güey La pregunta ya pasó mañana Ay, no, cómo... Oh, ah, ve cómo... No, 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 no Me vas a decir esto No vas a contar esto Qué precioso se ve Ve qué precioso se ve los... La fruta esta La sandía Qué bonito está todo O sea, está precioso Eso no es... Eso no es información, brother Eso no es información A ver, aquí ¿Quién me va a dar? Este señor Este señor Oiga, disculpe Eh... La ciudad Y te veo aquí Pero no sé nada Con el tema Tengo que tiempo Preparar El trabajo que hacer Ah, bueno, adiós Tengo que preguntar a más gente Supongo que sí, Mitanni Mira, aquí hay unos lugares Donde no podemos pasar Por lo visto Aquí agarramos los... El fragmento de recuerdo Que no podemos ver Por el... Puto copyright De la mierda Pero bueno Eh... Ya que se puede hacer, ¿no? A ver, vamos a hablar Con este señor A ver qué nos dice Oiga, va todo bien Que se me cayó el carro Y pesa tanto Que no puedo levantarlo Tangelo ayudando A Medimundo Para que al final No le digan nada, eh No se escaparon de casa Si no, que los demás Las atacaron Yo no pienso dejar Ok Ahí ya tuvieron La primera información Por lo menos Que sirva para algo Estos sí son los... Este... Estos que me... Points o eso Que bonito, eh Que bonito Estoy impactado Con lo de las frutas Y eso Que bonito, eh No pienso hablar Creo que se me hace Para que me diga Se vende rica fruta Y eso Paso, paso ¿Vale? ¿Vale? Gracias, parece que he llegado tarde Tendré que ir a otros lugares Ok, seguimos por el Caminito, me gusta, me gusta el camino abierto Que puedas voltear a donde sea No como el Naruto que le diera al sol podía ir hacia enfrente Porque no puedo hacer muchas cosas No me lo puedo creer, otra vez mintiéndome No, en serio, vi algo, lo juro ¿Qué ocurre? Me voy a decir la misma bobada Una y otra vez, que vi en las hombros viviendas En medio de la noche, a pesar de que No había nadie que pudiera proyectarla En verdad lo vi ¿Qué clase es, hombre? Es negro y redondo, se acercó rápidamente Hacia una pared y desapareció allí Ah, es el charco del vato este Arte demoníaca No te preocupes, que yo te creo Pero la próxima vez que veas algo así No te acerques, entendido Ok, perfecto Ya tengo las 5 paneles Ok, perfecto Mira, supongo que aquí ya se viene Una tipo transición Supongo Bueno, quiero creer que se viene una transición Ah, mira Del brother este que Que va como vegetal, ¿no? Se lo llevaron Que era, era su hermano, ¿no? O sea, no me quiero equivocar Pero según yo era su hermano Del brother este Pero Bueno, me voy a vacilar Claro que te creo, hombre ¿Cómo no te voy a creer Si yo soy matademonios, hombre? Pero mira como vuelo Estoy oliendo hasta los pedos De tu hermana ¿Cómo no? Aquí hay algo raro Se puede saber Quien es este crío Sin ver En este pueblo Pero necesito saber más Me falta mucho Para que se ponga Tengo que leer más información Y dan con la Antes de que se haga de noche Perfecto Entonces supongo que me van a dejar En estos pasillos Para que descubra cosas, ¿no? En caso me podrías esperar Aquí un momento Hay una cosa que me gustaría investigar Ahora acuerdo Investigar A verlas investigar Pues no sé Andar por los pasillos estos Igual puedo Puede que encontremos un Un trozo de camisa Del cual oler Porque Porque Tangiero es un puto asabueso Literalmente A ver Hablemos con esta señora A ver qué nos dice No lo entiendo ¿Por qué van a secuestrar A chicas tan jóvenes? Qué horror la verdad Ni yo lo sé señora Si lo supiera No estaría No estaría aquí A ver Aquí también queda Rastro del demonio Se ha encontrado El demonio Si el demonio Ha dejado este rastro Debería haber algún tipo De señal en el aire Reunir pistas Consigue información Sigue olores Ah, sí, sí, sí Aquí vamos a usar La madre esta Que usamos De los olores Que usamos En el primer capítulo Ay, ya es tarde Pero No si quiero hacer algo La noche es peligrosa Así que sería mejor Que volviera rápido Para casa Tiene razón Mireia Ok 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 Llevo un vato Y Perdón Le puedo hacer unas preguntas ¿Sabe algo sobre la desaparición De las chicas de anoche? O eso ¿Te has enterado? Una chica desapareció En un almacén Al otro lado De este muro ¿Qué? Aquí también Mis interpretaciones Muy bien cacas Se la La tienda Limpiando el almacén Hasta las horas de la noche ¿Qué te puedo decir, coño? Ya veo ¿Qué demonios pasa En este pueblo? Me desespera Gracias por contármelo Ten cuidado Tú también El incidente ocurrió Al otro lado De este muro Voy a echar un vistazo Aquí es donde puedo brincar Oh, mira Un gallo Es un gallo, ¿no? Qué cagado Está muy cagado Ay, what the fuck Con la cámara Ok A ver, antes de todo eso Agarramos los Puntos Kimetsu Los Kimaboints Y Y Estábamos acá Con el rastro del Demonio Agarramos Comprobar Se ha encontrado Los demonios Pero el demonio está en el aire Son tantas víctimas Las chicas ratas Sus familias Ese muro Nos irá Rositas Ok Tanjiro ya está Bastante enojadito ¿Eh? ¡Wow! Pérense, pérense, pérense ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Ven cómo se ve el agua? Bueno, pero aquí estamos jugando Estamos jugando al puto GTA O al Kimetsu, ¿eh? O sea Los gráficos Es espectacular, ¿eh? Parece que estoy jugando el Ryzen A nivel 7 A ver Patrulla las calles cada noche Pero ahora me he encontrado El responsable Es como si la chica se hubiese Se enfumado por completo Ok Por aquí ya fui Es que la ciudad en realidad Es muy grande Ah, ok Mira, por lo menos Aquí ya nos callaron el hocico Y nos dijeron Es para atrás, brother Si te hace muy grande la ciudad Tú no vayas para el otro lado Mejor busque aquí nada más, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo Mira, supongo que Aquí como puedo subir Supongo que Que va a ser como Que va a haber aquí un olor, ¿no? De demonio No, pero por lo menos Hay unos Kibetsu points Aquí para agarrar Fresquito Y... Aquí, ¿qué hay? Aquí, aquí dice que hay algo, ¿no? Yo no entiendo O sea, no entiendo Dice, a ver Es que dice que aquí hay algo Aquí, ¿no? Aquí, o sea Me marca como que Ah, a ver Ahora la niña La niña Que no la vimos Entonces, la niña A ver Hermana, ¿dónde estás? Ven ya Cuando vas a volver a casa Le cazé a la mano A tu hermano Disculpe, ¿ocurre algo? Mi hija mayor se ha ido Mis hijas serán inseparables La pequeña No se suene a la situación Así que por ahí A ver Así que eso Es lo que le ha pasado Mi hermana mayor Está jugando Cuando se acaba Mi hermano había desaparecido ¿Tú sabes dónde está? Quiero que vuelva pronto Prometo que seré bueno Y no, de todo esto Juro que me sale de él Necesito más información He hecho un vistazo en el jardín Ah, o sea Como que Supongo que tenía que Ala, ala, ala Espera, espera, espera Que esto no estaba, ¿eh? Tenía que ir al primero con la niña A ver si hay un olor Es un demonio Mmm Esta noche Si no tengo que darme prisa Ok, nos damos prisa Tanji Nos damos prisa Vamos, pero Así como dicen los españoles Vamos, cagando leches Va Bueno Aquí por ejemplo Es que ya no sé qué hacer En realidad, ¿eh? Ah, mira Tengo que ir hasta el otro lado Que creo que hay otra cosa Sí Bueno, por algo hay mapa, ¿no? Entonces A ver ¿Por dónde era? Ok, acá Y nos vamos para acá Y seguimos aquí derechito Para encontrar esta cosa Y supongo que por aquí Tiene que estar No, ya casi sí Por aquí tiene que estar Aquí Supongo que va a ser La última Prueba que vamos a tener Que alguien ha desaparecido Cuéntame más ¿Tú me crees verdad? Pues claro, hombre Anoche fui al río Con mi novio Para ver las estrellas Hace una noche estupenda Ella estaba radiante Y de repente Se hundió y desvaneció Quedé tan paralizado Que no puedo hacer nada Se hundió sin más ¿A dónde se ha ido? Puedo sentir su angustia Como si fuese mía Podría en fin Este sufrimiento Lo juro Necesito más información Para investigar sobre Pues el demonio Ok, ok Esta parte ya es más Como Esta parte ya Es más De estar buscando O sea Esta parte del gameplay Es más De estar buscando El gameplay Supongo que va a ser Un gameplay Muy largo Brothers Muy largo Puede que sea muy largo Entonces para que Se aguante un poquito Muchas cosas Sobre el demonio Debería ser Echarle un vistazo A al lado del puente Uh Supongo que aquí Cuando se hace de noche Y ya Mira No sé por qué ponen eso Siempre Por cada Pues por cada Visión Tú puedes decir Que terminas Como que te ponen El título así Guardianes de la noche En la hora de ponerte Un título que valga la pena Como Demon Slayer O directamente en japonés Kimetsu no ya iba Nada sé Puedo leer al demonio Pero No sé De lo solo es Este mes En qué horror tiene Que ser el secuestrador Ok Te voy a poner Hasta ahora Con estas tesoros Tengo que seguir el rastro Ok aquí vamos a seguir El rastro Supongo con lo del Con el RR2 Lo siento Pero me queda mucho tiempo De echarlo Con enseguida Perfecto Aquí es donde Nos tenemos que topar Ya con los Con los demonios Porque Ya está Ya está Un poquito complicado Creo que Tengo que apresurarme Ok perfecto A ver Aquí por aquí No puedo pasar Entonces nos vamos Por acá Si este es el pasillo Si no me recuerdo Este es el pasillo Donde A ver Hablaré con ella Con él o ella Creo que es él Están Están Yir imponiendo Te vas a tu casa O te pego en espadas Hombre Te quedas Te quedas Pero quien sabe Si mi espada Quiere que te quedes No lo sé Así que te metes Este es un demonio Muy equizón Supongo Ok supongo No sé si este demonio Es muy equizón Ah Quiere seguir el combo Quiere seguir el combo Quiere seguir el combo Ah bueno 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 Perfecto Perfecto Ay Siempre hago eso Me confundo Me confundo Hombre Hola 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 ¿Qué hiciste? Hola Es casi toda la ciudad Hombre Perfecto Ah No puedo seguir el combo Miren Ahorita les voy a enseñar Un combo que pueden seguir Y está muy cool Supongo que en online Puede llegar a quitar Bastante vidita Mira es este Combo hacia arriba Te acercas Combo hacia abajo Le sigues pegando Ah Es que ahí es donde tienes que volverlo a conectar Y haces ahora la otra postura La de la rueda esta de carro Hola Pero es que eso está Chetado Corta de maceta Y pa tu casa Hombre Déjame pelear con el final boss No me estés interrumpiendo con tus cosas Rango ese Ya era poco Ya era poco Si no sacaba rango ese Poco se habla Poco se habla De lo bueno que soy Para este juego A ver Seguimos Hablamos con esta señora Para decirle Que que cojones Que que mierdas Que que putas Hace esta pinche hora de la noche Es muy peligroso andar esta noche Si wey Es muy peligroso cabrón Que es aquí señora Pero con los curas Que es la noche Lo mejor sería que guardar Pues en su casa Ah Pues supongo que tienes razón Si wey O sea Los rumores acá De Se están muriendo muchachas Y la señora Así como de Bueno es que está bonita la noche Quiero morirme Estoy con mi vida de mierda Quiero morirme Que me lleve un demonio Que me lleve un demonio Y que me mate En lugar de estar con mi esposo Viendo Viendo los simpsons A ver No ves que pelado Que pelado La otra ruta Ok Aquí Aquí si ya Complicado Aquí si ya Un poquito complicado Como subimos A ver Perfecto Por aquí subimos Bulax Muy perfecto Y estamos subiendo Por acá Super Spiderman 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 No se por donde Seguí el rastro Está muy extraño Esto del rastro O sea No se si lo estoy siguiendo Bien O lo estoy siguiendo Delano Te lo juro A ver Es que Va para dos lados Ah no Estoy loco Solo va para allá A ver señora Déjame pasar ¿No? ¿Por qué tengo que estar Metiendo gente a su casa? O sea O sea No es mi O sea No es mi deber Estar educando gente Pendeja Güey O sea Supongo que voy a seguir Este camino A ver Por acá Por acá Aquí Perfecto Y espero Encontrármelos ¿No? Mira Me encontré otro demonio Mira Por lo menos Cada uno tiene su diseño No son demonios Acá Generales Como los pinches Zetsus Que te topaban Este tiene un podercito Ya más Más elaborado O sea Un poquito más elaborado Ahí a su poder Voy a aventar Esas como cositas Ok Ya saben que aquí El combo es hacia arriba Luego así Luego La espada Y ya no le puedo Seguir pegando Pero es que hay una forma De poderle seguir pegando Esto no sé si Entra en online Porque obviamente Es complicado Que entren online Porque Ya tienen que ver Cosas ya del pink Y todas esas mierdas Pero bueno Pues Ala, ala, ala Pero que Que Le estaba pegando yo Que Que me estás diciendo Otra vez Otra vez Si no me equivoco Ya le puedo cortar el cuello Si Perfecto Vamos Echa el cuello Y para tu casa Los demonios Estos pequeños A mi no me los traigan A mi Tráiganme Al final boss O tráiganme A su puta madre De demonio Para que me haga Tantita batalla Porque Vaya que me estoy aburriendo Me estoy aburriendo bastante Entonces Pero que pasa Mira Media hora de gameplay Y mínimo 15 minutos Fueron de puras cinemáticas O puro Tanjiro hablando Pero que gameplay tan fluido Hombre Uff Pero que enojado me pongo Que me voy a poner enojado A ver Aquí ya puedo caminar Si El demonio está justo adelante Estoy preparado Uff Si, si, si Este es el pasillo Igualito Idéntico Este es el pasillo Donde pelearon Nezuko Y Tanjiro Como será la pelea Esta la bonita Yo creo que si ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué has hecho con las chicas Que he raptado Es el que no habla ¿No? O sea Ah si es cierto Eran 3 Uff Que bonito plano Yo le tomo Scrimshot a todo Para las miniaturas Queda muy bonito Todos tienen el mismo olor El vato que Como puto chihuahua Como puto chihuahua Enjaulado Esos brothers ¿Qué les pasa eh? Que bonito se ve Tanjiro Se ve muy bonita La animación de esto ¿Quién era esa? Ah Que triste Eso si me acuerdo Muy triste Uff La Nezuko La Nezuko ardiendo Esa mujer es mía Bueno te diré Perfecto Vamos a ver Como hace el tipo de pelea Porque yo me acuerdo Que hubo un momento En el que ya peleaban Debajo del agua Yo espero que sea así Ahora que tengo que Pilar con los 3 a la veigues Ah pulsa L1 A la mitad del medidor Como estoy Y no puedes invocar Un aliado Para que Vale a veces Ok perfecto Pulsa L1 Para invocarlo Consume el 50% De medidor de tu apoyo Pulsa L1 En el momento Que alcanza Te puede llevar A un lugar seguro Ah ok Te puede quitar Como del pedo Ah puedes hacer Un relevo Si dejas apretado El mismo L1 Ahorita usamos A Nezuko Que no lo habíamos usado A ver que tal Con varios Contricantes Puedes cambiar Con A ver Eres un goma De gobieras Contricantes Puedes cambiar Con el joystick Ok A ver Puedes cambiar Como tu destino Ahora Quédate Que hago aquí No pude Ok a ver Le damos a L1 Para ver que hace Nezuko Ok perfecto Nezuko te sirve Como Si como un relevo Un relevo Hasta el otro Perfecto vamos No Ok Está confuso No se que estoy haciendo Son muchas Cosas a la vez Ah perfecto Mira también le pegan En el aire Eso me gusta Podemos ir matando Todo Si así a la vez Ah mira No tienen tantísima vida O sea No es como que Futa Que complicado Usamos a Nezuko Usamos a Nezuko Para ver que tal Ok ya matamos a uno Ya matamos a uno Ah perfecto Oh Que nos acaba de clavar Ese golpe Es que son Ok Esto no lo puedo clavar Tanjiro ayúdame Ok Vieron como Esquive eso Tanjiro Tanjiro ayúdame Perfecto Ya matamos a ese Ya nos vamos a quedar este Vamos a ver el combo Si abajo de Nezuko Está muy bonito Está muy bonito Lo de Nezuko Lo que no me gusta De este combo Es que lo eleva Tanto Que ya no puedes Hacer el seguimiento Del combo Con el potenciador Vaya No lo aleja mucho Entonces Este ya muere Perfecto Este muere Y a ver Cual es la pelea cinemática Supongo que Habrá una pelea cinemática Que bonito Lo de Nezuko Que bonito Fácil Fácil Este lo vencemos fácil Facilito Vencemos a este Entonces Vamos a ver Para aprendernos un poquito Más los combos Que tiene Nezuko Para ver Cuando los podemos Ah Mira 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 Que en el rebote Podemos meter El combito este De Nezuko Ojito Que eso es importante Eso es importante Miren Perfecto Miren Que bonito Que bonito Baja 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 Igual que el otro El momento Acá donde bajan Mucha vida Ellos Pero pues nosotros Nos acordamos Y seguimos dando Palos Seguimos dando De palos Igual no nos ha pegado Ni una vez No creo No Y nos salimos Del pozo Nos siento A meter Como un tipo Pozo A ver Otro vez Está enojadito El señor No Nadie No me vengas Con tus cosas Que te rompo No No bueno Estoy un poquito Tronco A ver Perfecto Esos son los combos Que tenemos que estar Aplicando Esos son los combos Que tenemos que estar Haciendo Otra vez Otra vez Otra vez Esto Cansado Que cansado Tú He cansado Hombre Ya Quita Coño Otra vez Cayendo En el pozo Este de mierda Si se dan cuenta No me he pegado Ni una vez Supongo que O soy La mera riata Jugando este juego O este güey Está muy idiota O sea O yo estoy tan idiota Por caer sus hoyos Mira ya me bajó Por caer sus putos hoyos A ver ¿Cuándo va a dejar De hacer eso? No entiendo Ay ¿Qué? WTF ¿Vieron la trampa Que me tendió? El cabrón Me hizo moverme Para allá Mira A ver Aquí a la se le quita Uh perfecto Aquí ya muere Aquí ya muere Con este combo ya muere Bueno Si no soy imbécil Y no lo hago Perfecto Entonces aquí ya muere Y nos toca Pelea con cinemática Pelea con cinemática Precioso Ale Las dos cabezas mochadas Al final Solo tuvimos pelea Con eso Yo pensé Que íbamos a tener Una peleita acá Como la que vimos Pero nos está ahogando Pero supongo Que es para hacerlo Un poquito más rápido El gameplay Pero No puedo decírtelo No puedo No se lo dirás a nadie Nadie puede saber Nada sobre mi entendida No olvides de estar observando Si se lo dices A alguien No se lo dirás Muy profundo Este musame Otra pelea Contra el mismo hombre Hombre Ah Pero cuánta vida Tienen estos demonios Ok Otra vez Tenemos que seguir peleando Bueno Pero que esto es un Un pilla pilla O que Debo estar siguiendo El hombre Ah Casi 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 Hablaba ese clomo Mira Aquí si vamos a tener Peleita así De animación Aquí si Pero a ver Quiero practicar más Con Nezuko Que con Tanjiro Entonces vamos con Nezuko Otra vez Sus putos pozos Estos de mierda Aquí nomás Tengo que estar Brincando Como idiota Literal Tengo que estar Brincando Como a un auténtico Idiota En esta parte Es un dolor De huevos Este cabrón Con sus putos pozos Brutal 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 Lo que le acabo de hacer Poco se habla Poco se habla De la vida Que le acaba de bajar A este hombre Otra vez Con sus pocitos Estos de mierda Y está brincando Como idiota Mira que te siguen Vaya detalle Vaya detalle Vaya detalle Que te siguen Sus putos pozos Estos Vuelvo a mandar Tus mierdas Hombre Cabrón Eh Sálvame Güey Gracias Perfecto Seguimos con Batallita De animaciones Supongo Ey 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 Que con los R's Mochadita de cabeza Y recuerda un trance Pua Mochadita de cabeza Y para tu casa Rango S Que no saqué Rango S Esta vez Casi casi Que todos Lo saqué Rango S Y se queda Getona Otros 15 años Güey Pelea 10 minutos Se getea 20 años Soy yo Güey Es que tengo ganas De sacar el screenshot A todo Literal De lo bonito Que está el juego Tengo ganas De sacar el screenshot A todo Te lo juro Perfecto Perfecto Ahí va Que entre en su cajita Y nos vamos Triste Triste eh Triste De su novia Te encuentras bien Pues acaban de decir Que mataron a su novia No creo que Que esté al 100 Bueno la verdad No creo que esté al 100 Van 42 minutos De gameplay eh 42 minutos De puto gameplay Que mierda Con esto Osea que el juego Tiene para Horas de juego eh Si no salta Las cinemáticas Claro Que bonito eh Sacando screenshot De todo Soy un puto Friki De mierda Con mi camisa De gordo Güey Y le lleva Las cosas De su Difunta Novia Te sientas Mejor Me voy Puto Tanjiro Carrilla ¿No? Si Tanjiro es todo Amor Hombre Uy Pero que mano Se le ve una manota Sina del tamaño De su cabeza Casi casi La mano Ah no Toda la mano Sina del tamaño De su cabeza Pero Tanjiro Tiene una cabeza Desproporcionada eh Entonces Vamos a hablar De que la mano Son mínimo 40-50 centímetros eh Cuidado Cuidado que con una mano Agarra hasta Una llanta de carro eh Cuidadito Por todos esos chingos En un instante No estoy solo A cuánta gente Has matado Torturado Y atormentado Tanjiro enojado Se ve Se ve muy chistoso eh Por eso una puta tortuga Por eso una tortuga No Dígame que no Por eso una puta tortuga Literal El demonio del pantano Fin Capítulo 2 Que para nosotros Es el episodio 3 Eh Que les puedo decir Que muchas gracias Por ver este video Si les ha gustado Dejen su super like Mira como sacamos Que Que puta mierda Mira sacamos S S S Todo S Y el puto rango En general es A No hombre Un puto aplauso ¿No? Un puto aplauso Para la gente esta Miren aquí estoy viendo Que hay dificultad normal Entonces voy a subir La dificultad Difícil Porque de hecho Se me está haciendo muy fácil Se vieron casi No me pegaron Entonces para el siguiente episodio Voy a subir a nivel fácil Y bueno Hasta aquí dejamos el gameplay Muchas gracias por verlo Si te quedaste hasta el final Me encanta Me encanta Si te quedaste hasta el final Pues muchas gracias Comenta Suscríbete Compártelo en tus grupos De Facebook Para la gente que no ha jugado Al juego Y que quiere Que quiere Verlo Pero de una forma comentada Por lo menos Y bueno Muchas gracias por ver este video El pasado ya tiene Sus 50 visitas Creo el otro ya llegó a las 100 Entonces estoy muy contento Con como va progresando Esto para el canal Y bueno Pues muchas gracias weyes Síganme viendo Yo soy Mr.Duck Y Sáquense caro Adiós